Hola, ¿qué tal? Siempre corriendo, siempre corriendo. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Otro día estaba dando una charla en el Festival de Cinema de Auto de Barcelona y me decían, igual si no corrieras tanto para sacar las críticas, ¿saldrían mejor? Y digo, claro, ¿cómo explico yo? Que es que si no corro no llego, porque ya... porque se te come, se te come la actualidad y todo lo que tienes que cubrir. Dice, no, si tienes tres días y escribes un guión, ¡un guión! ¡Ja! Además estoy ya con la ansiedad precán, porque, ¿no? El 16 ya marcho para Cannes y ya tengo los nervios, ya me vuelvo loco. Pero bueno, ya antes tenemos Tarde de Perros, porque haremos el Tarde de Perros nuevo dedicado a Grupo Salvaje, que si estáis en Madrid, el lunes la ponemos en los Cines Paz y va a ser increíble ver Grupo Salvaje en la gran pantalla, grande Sam Peckinpah. Vale, de esto no va el vídeo. El vídeo va de que he podido ver todo a la vez en todas partes. La nueva película de los Daniels. Los Daniels, Dan Quart y Daniel Sheinert. La película en inglés se llama Everything, Everywhere, All at Once. Es una producción de los hermanos Joe y Anthony Russo, ¿sabéis? Los de Avengers. Y la distribuye a 24 y en Estados Unidos ha sido recibida, se estrenó en finales de marzo, principios de abril, como una de las grandes películas del año. Bueno, entonces he corrido para verla, me ha hecho... tenía ganas de ver qué nos estaban ofreciendo los Daniels, que tenía esta película, que el tráiler en sí es bastante espectacular. Y bueno, pues ya lo he hecho y ahora os lo cuento. Pero antes, mirad también vosotros el spot. A través del multiverso, he visto a miles de Evelines. Puedes acceder a sus recuerdos, sus emociones, incluso a sus habilidades. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. Y tú... podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo. No me hagas pegarte, soy muy, muy bueno. No me lo creo. Dan Kwan y Daniel Scheinner. Los conocemos principalmente por su primer largometraje juntos, Swiss Army Man. ¿Os acordáis de Swiss Army Man? Ganó Sitges aquí, ganó el Festival de Sitges. Es esta película en que Daniel Radcliffe es un cadáver que no para de tirarse pedos toda la película. Ahí, de alguna forma, ya se veía buena parte de lo que es el estilo de estos directores. Que pasa por converger de alguna forma o por cristalizar algo realmente difícil. Y que no a todo el mundo le gusta. Porque pasa por buscar una lírica, buscarle una poesía. Hay imágenes que pueden ir de lo absurdo, a lo hortera, a lo cursi, a lo escatológico. Fuerzan muchísimo. El aparato es más cómico que melodramático, ¿vale? Pero realmente esforzar mucho esas historias hasta llegar a un terreno, ¿no? Donde la credibilidad argumental es difícil de sostenerse por sí misma. Pero a la vez, yo creo que sí que consiguen ese pequeño gesto de conversión. Donde toda esa cosa que aparentemente es ridícula, acabe emocionándote. Acabe, de alguna forma, divirtiéndote. Y acabe llegando a ese puntito, ¿no? De maravilla cinematográfica. Gracias a esa conversión de aparatos realmente difíciles o imposibles de congeniar. Entonces, a ver, para que se me entienda un poco mejor. ¿De qué va todo a la vez en todas partes? Es una película sobre el multiverso. Es como Doctor Strange. Bueno, no. Pero sí, va de multiversos, ¿no? Y la película en sí misma es una declaración de amor brutal a la familia. Una declaración brutal de amor al amor. Hay una familia, ¿no? De emigrantes chinos. Madre, Michelle Yeoh. ¿La conocéis? Michelle Yeoh. Su mejor película sigue siendo Tigre y Dragón. Hija, Stephanie Su. La vimos en Shang-Chi. Sale en Mrs. Maisel. Padre, Ke Hui Kwan. Ojo, Ke Hui Kwan. ¿Quién es este señor? Este señor que llevaba 20 años retirado del cine. Pues ese inolvidable data de los Goonies. O tapón de Indiana Jones y el templo maldito. Aquí ya mayor y sin embargo sigue con... O sea, desde el primer momento en que lo ves, es maravilloso. Como sigue funcionando perfectamente en ese cruce entre la aventura y la comedia descacharante. Además le hacen un guiño muy bonito porque le ponen una riñonera. Una riñonera de la que saca inventos, ¿no? Como data de los Goonies. Que está realmente muy, muy bien para ser alguien que estaba retirado de la actuación. No sé si era programador en la vida real. Ahora hablo de memoria. Un guiño muy fuerte a una película que también es profundamente cinéfila. Porque a través de sus imágenes hay homenajes dándole la vuelta y convirtiéndolos en chiste. Pues a 2001, una odisea del espacio, por ejemplo, que es delirante el momento 2001. ¿Qué es esto? No me lo podía creer. Como delirante también es el momento de nuevo. Como homenaje, guiño, cachondeo puro a Ratatouille. Porque montan con un Ratatouille pero con Mapache. Que dice, ¿qué es esto? Dios mío. O en términos dramáticos, a mí me ha parecido una salvajada, a In the Mood for Love de Wong Karwai. Es que hay momentos in the mood for love que no te los crees. Ya os digo que esta película, su principal característica es la mezcla completa de un montón de cosas totalmente contradictorias. haciendo una amalgama multiversal de estéticas, narrativas, géneros, etcétera. Que más que funcionar por acumulación, funciona por aplastamiento. Es como un gran choque de trenes de distintas formas de entender el cine. Que sin embargo, los Daniel son capaces de hacer confluir en una única dirección. Lo cual vendría a ser realmente a enfrentarnos a un nuevo barroquismo cinematográfico. Que pocas veces se ha visto así, creo yo, en la historia del cine. Vamos, la sensación que tengo. Bueno, igual me he pasado ahí. Porque claro, estaba pensando, no, Bad Durman es súper barroco. Es igual incluso un poco más barroco. O fíjate, ¿tienen algo de los Javis? Que no sé si han visto el cine de los Javis. No lo sé. Si estos y los Daniels conocen a los Javis. Los Daniels y los Javis. No lo sé. Pero tienen algo del cine, de la llamada, de veneno. Esta película al respecto, eso de cruzar estéticas, de cruzar atmósferas. De ir hacia adelante y hacia detrás en el tiempo. Al ser multiversal, además, de ir de un mundo a otro. Pero espera, abuelo. Yo estaba contando de aquí va la película. Decía que era una familia china de inmigrantes. Y el abuelo es James Hong. James Hong, el mítico secundario de Blade Runner. El villano de golpe en la pequeña China. Y también aparece Jamie Lee Curtis, que no necesita presentación. Jamie Lee Curtis, porque ya están manos de la familia. Vale, pues lo que ocurre es que esta familia, que vive una vida como el 99% de las familias. Un poco anodina, ahogada por las deudas, con problemas en el trabajo, con problemas en el propio matrimonio. Con un problema muy fuerte entre la madre y la hija. Esta película, sobre todo, va a hablar del amor materno filial. Y enseguida, cuando arranca la película, descubres que hay un multiverso. Que este multiverso está amenazado y que la única que puede salvar al multiverso es el personaje de Michelle Yeoh. Así, ya veréis. No es que tenga una razón argumental más bestia. Es que pasa de repente. Entonces, a partir de ahí, el personaje de Michelle Yeoh, que digamos que tiene el perfil de madre agotada por la vida. ¿No? Y agotada porque no se lleva bien con su hija, porque con su marido no hace más que discutir, porque viene su padre a verla y su padre es un rancio reaccionario. De repente ella, ¿no? La persona más, de alguna forma, común del mundo, tiene que viajar de mundo en mundo. De alguna forma no es que viajen del mundo en mundo. Ya veréis cómo funciona el tema, que es muy divertido, cómo consigue conectarse a otro universo. Tiene algunos de los momentos más divertidos de la cinta. O sea, hay una movida con unas estatuas así, en forma de... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Porque en el momento en que empiezan a confluir todos estos universos, y empiezan a girarse las estéticas, y empiezan a acumularse las tramas, y empiezan a los personajes a desdoblarse, a multiplicarse, a cada mundo en sí mismo es una locura. Hay un mundo en que la gente, en vez de dedos, tiene perritos calientes, salchichas, salchichas, os lo juro. Pero va muy bien como metonimia de la película, ¿no? Dices, ¿qué es esto? ¿Qué absurdo? ¿No? Se van a tocar y son blandos, y les sale ketchup. Es uno de los muchos mundos que aparecen, y sin embargo ellos consiguen que el mundo más ridículo, absurdo, incluso desagradable, de todos los que se están viendo, le hace un giro súper romántico e idílico, porque al final es un mundo donde hay una especie de... se le da una importancia tremenda a los pies. Claro, como la mano no pueden hacer nada, y de repente consiguen hacer algo muy bonito a partir de algo que es bastante desagradable. Y es por eso que digo que es una metonimia bastante acertada de lo que es Everything Everywhere All At Once. Cuando decía lo del barroco, ¿no? Y he ido a Baz Luhrmann, no se parece tanto a Baz Luhrmann, porque Baz Luhrmann es un director muy barroco, pero sí que pensaba, ¿película...? ¿Dónde se ha podido ver esto antes? Porque me costaba, hombre. Un referente, claro, podía ser el Terry Gilliam más loco, más desatado, más difícil también, como el de Tideland, también capaz de... esto de meter drama con comedia, con una fantasía desbordante, donde te metes en mundos cada vez más raros, y donde toda la narración pasa por ser impresionista, ¿no? Hablo de Tideland, ¿no? Y entonces va cambiando el mundo según la niña protagonista. Aquí va cambiando el mundo porque son distintos universos. Recuerda muchísimo al Aldas de las Nubes, de las hermanas Wachowski. Fíjate, en el fondo son películas muy, muy machacadas por la crítica. Esta la trata muy bien, ¿eh? La crítica a la peli de los Daniels, que lo he dicho antes, que ha sido muy bien reactividad. Pero el Aldas de las Nubes fue súper masacrada, y hay algo aquí del Aldas de las Nubes también. También es una película larga, está durada dos horas y veinte, el Aldas de las Nubes era mucho más larga. Pero también, ¿no? Es el mismo personaje en distintos mundos, cambiando entre lo estrambótico y lo ridículo, y sin embargo trazando un mensaje tremendamente humanista, ¿no? Tremendamente pro-amor. O sea, está entre la emoción y la vergüenza ajena, ¿no? O sea, entre lo emocionante y lo vergonzante. Es un choque estético y emocional que además, como tiene una gran velocidad, porque la película va súper rápida, no te deja tiempo a pararte un poquito en lo que estás viendo, ¿no? Y eso le ayuda, le ayuda porque igual si no tuviera esa velocidad, te bajabas, ¿no? Decías, no, yo me bajo aquí, no quiero seguir viendo más. Y sin embargo, como no para de correr, no deja de fascinar todo lo que estás viendo y de divertirte, porque te divierte muchísimo, es una parte importante de la clave del éxito de la película. Podría ser una peli Prima Hermana, de Bestias del Sur Salvaje, de Ben Zeldin también, que también se parecía mucho a Taitland. Y ese general es un batiburrillo, un conglomerado, una batidora de muchas imágenes y sonidos y músicas de la cultura pop, incluyendo el anime. Hay puntos muy anime que también tendrían que ver con lo escatológico. El anime, cuando se ponía Akira Toriyama Cochino, también estaría aquí. Y eso, pues como digo, elevando la hortera a la máxima potencia y sin embargo emocionándote, convenciéndote, creyéndote lo que estás viendo y flipando todo el rato de alguna forma. Creo que incluso cuando parece que, sobre todo en la parte final, ¿no? Que como la película dura dos horas veinte, pues sí que hay un momento que cuando toca llegar al cierre es cada vez más gritona la película, es que las imágenes son cada vez más potentes de alguna forma, pero a veces más grotescas. Y sin embargo, te hace uno de los gestos más potentes de la película, que es que uno de los universos... Es que me ha dejado flipado, ¿eh? Eso me ha vuelto loco. Eso ha sido lo que ha dicho. A ver, esta peli me gusta. Hay un universo en el que no existe la vida humana. Y no voy a decir mucho más, ¿vale? Para cuando lo veáis y flipéis. Porque realmente yo creo que han inventado el cine meme, los Daniels. Es cine meme puro. Es un meme. Es un meme. Y es divertidísimo. Es loquísimo. Es divertidísimo. Y además, lo vuelven a conseguir. Llega, ¿no? Con el final de esa historia, que va cruzada, ¿eh? No creáis que son esta historia, esta historia, esta historia. No, son todas a la vez al mismo tiempo. Es precioso el final que tiene ese cine meme. Me ha chiflado. Me ha chiflado absolutamente. Así que, no sé, en ese conjunto que parece esta película un sketch buenísimo del Saturday Night Live. De los sketches más locos del Saturday Night Live. Pero en un mundo totalmente fantástico. En un mundo de ciencia ficción apabullante. Y en un mundo de artes marciales, que hay muchas artes marciales. Hombre, ya que tienes a Michelle Yeoh, la pones a repartir tortas. Y artes marciales, en modo también Saturday Night Live, porque las peleas, en vez de utilizar armas, digamos, que matan mucho, cogen objetos ridículos, en muchos casos. Y también la capacidad multiversal, casi de Thanos, ¿no? En el cuadrete infinito de cambiar la realidad y que la realidad te cambia cada plano. Ostras, acaba siendo bastante alucinante. O sea, yo creo que hay que ser muy abierto de miras para esta película. Porque te vas a meter una cascada de imágenes y emociones que no para y te puede pasar por encima o puede salir rechazado. Pero si te sientas y eres abierto de mente, yo creo que vas a disfrutar. Y sin duda es una de las películas más interesantes de este año. Sin duda. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Todos a la vez. Todos juntos. Todos al mismo tiempo. Beso súper fuerte. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Chicos, chicas. Gracias.